La verdad es que toda historia comienza en algún lugar. Y que a veces también es difícil reconocer los mejores momentos de tu vida cuando los tienes delante. Pero siempre debemos buscar la magia en haber llegado a esos momentos y lugares únicos de nuestra vida sin haberlo planeado. Una vez mi amiga más sabia me dijo, nunca digas nunca. Pero nunca imaginé llegar tan lejos con mi cámara. Nunca imaginé alumbrar mis miradas con atardeceres tan perfectos. Nunca, nunca imaginé que mis manos flotaran en agua del paraíso. ¡No! ¡No! ¡Delicioso! Hola familia, bienvenidos al video de hoy. Hoy estamos en Villa Clara, calle Santa María. Específicamente Hotel Valentín Perla Blanca. un lujazo para este canal patrocinados por cubalia una agencia de turismo de primer nivel la cual les recomiendo son excelentes en su gestión y manejo de tus viajes y tus eventos en cuba para que te puedas divertir para que puedas conocer estos destinos especiales porque estoy haciendo este vídeo de hoy la razón es simple al estar en un calle es un lugar tan alejado pienso que es importante saber si vale la pena o no venir un lugar donde solamente vas a estar en ese lugar donde vas a invertir tu tiempo que es tan valioso en estar en un hotel que no sabes si es bueno o no pues juntos hoy vamos a descubrir si vale la pena o no alejarnos a los callos de cuba playas vírgenes hoteles especiales destinos paradisíacos turismo de primer nivel así andamos en el canal hoy andamos con anita con swing que ahora mismo está atrás de la cámara hola ya se dan cuenta por su jubería que andamos con ahorita entonces sencillo ya estamos en la piscina cuando nos levantamos está amaneciendo como ven aprovechar esta piscina aprovechar estos súper días a todo a todo meter porque esto para nosotros los cubanos es complicado y nada vamos a descubrir el hotel valentín perla blanca juntos ok familia así ya estamos desayunando ya vieron qué piscina más hermosa otra característica que tiene este hotel es que es todo incluido como los hoteles varadero y muchos hoteles de cuba o sea pagas para estar aquí y lo demás es relajarse ven qué bello amanecer es precioso y nada ahora les voy a enseñar la habitación ya me pongo ropa basta de nudismo y aguarachari a ver qué tal era está dándole comida a los gatos con los italianos y agirachari a ver qué tal era y y y y y y y y Y bueno, ya vieron la habitación del hotel Increíble, lujo de primera categoría Y no estamos en las suites imperiales Este hotel tiene suites imperiales Tiene las habitaciones deluxe Tiene habitaciones preparadas solamente para menús válidos Tiene vistas más, vista a la piscina Realmente está distribuido, increíble Son 1020 habitaciones Una cantidad impresionante Que se traduce cuando estamos todos juntos en la piscina Y en la playa Toda esa cantidad de gente divirtiéndose Que eso me ha encantado hasta ahora No tengo quejas Ya vieron el área de la piscina preciosa El agua tibia, cristalina, hermosa Ya vieron la habitación De primera categoría, no tengo más nada que decirle Ahora vamos a seguir visitando todas las instalaciones del centro Y como colofón para cerrar este video Que es acerca de un paraíso tropical Que queremos conocer y saber si vale la pena o no Cerramos en la super playa de Cayo Santa María Pero se las dejo para el final No para que tengan que ver el video este final obligado Pero sí para eso Para que tengan que ver el final obligado Y aquí estamos con nuestra asistente de hoy Hello Porque para feo yo Viste descarada Para feo yo ando con mi hermana Bella Y estamos además de guarachando Trabajando Trabajando Como les dije ya Todo este viaje es Logrado, recomendado, patrocinado Y organizado por Cubalia Tours Increíble gestión, velocidad Mejores habitaciones Sin quejas Cubalia Tours Y el buffet es muy bueno también Ah, pero es más petífera El buffet bien incluido No lo da Cubalia Pero Cubalia te atrae al lugar Que está el buffet rico Y nada Hotelazo Lo único malo Y bueno para ustedes Si viven en un país frío Es gran calor Sí Seguimos viendo Hotel Valentín Perla Blanca Vamos ahora A visitar las instalaciones Dentro del hotel Lobby y todo eso ¿Vale? Vamos Vamos Bueno familia Este fue el lobby del hotel Se dieron cuenta Esa mezcla de lo moderno Con la naturaleza Se mezcla perfectamente Da un ambiente muy agradable Un detalle característico Es un hotel solo para adultos O sea Aquí no vas a tener Al que le molestan los niños Que a mí no No vas a tener Esa vorágine de los niños jugando Ni puedes traer tus niños O sea Es para relajar Entre adultos Tiene sus características especiales Va a ser 5 estrellas Muy importante Tiene wifi en todo el hotel Incluyendo a las habitaciones Llega la señal wifi Que es gratis Pero no entrar a la wifi O sea Tienes que comprar El tiempo de wifi A un dólar La hora Un saucer Que es la moneda De acá del lugar Estamos a hora y media Del aeropuerto de Villa Clara O sea Es bastante rápido llegar Viniendo del exterior En un carro hasta el sitio Es relativamente económico Un hotel maravilloso Hasta ahora Vale mucho la pena Así que Ya lo voy recomendando Ahora vamos a ir a almorzar Al super buffet Que aquí tenemos la comelona Por allá atrás ¿Vamos a comer, Anita? Vamos Ya escucharon Vamos Ahora vamos a almorzar Y después vamos a la playa Y seguimos conociendo un poco Les tengo una sorpresilla ahí De rápido y furioso Pero ya la verán Este día ha estado súper rico Súper bueno Me ha encantado todo Es uno de los mejores buffet que he ido Siempre hay queso crema Que lo cojo todas las comidas Desde que estoy aquí Cojo queso crema Ahí está Y bueno Nada Me encanta el buffet Ya no quiero hablar mucho Que me tengo hambre Azúcar blanca Así de fino este hotel Elegante Bella Perfecta Que se te va entre los pies Como azúcar blanca Yo sé que la metáfora Está un poco rara Caminar sobre azúcar blanca Pero no sé si entienden el punto La perfección a que llega Esta arena Estas aguas Este entorno Me atrevo a decir Que es mucho mejor Que Varadero La playa de Cayo Santa María Por ser más virgen Más distante Y más cuidada Un ecosistema Perfecto Esta playa O sea El hotel Posee en sus dominios Más de mil metros de playa Solo para adultos O sea Se presta para Ser toples Para hacer semidesnudos Y coger tu sol Y pasar tus días ricos Con tu pareja Luna de miel Cosas bien románticas Este es el hotel perfecto Una delicia Ya vieron que playa Más perfecta Ya vieron que día Más perfecto Hasta el momento Este hotel Es increíble No tengo más nada Que decir Es una experiencia Única Es lástima Siento lástima Que no todos los cubanos Normales podamos venir Nosotros tuvimos la suerte De que estamos acompañados Por Super Cubalia Tours Que Que no tengo quejas No tengo No es puerto de entrarle Este es el video Del amor de las estrellas Porque todo ha salido A perfección Ahora vamos Para la noche Me cambio Me preparo Que por la noche Hay eventos de cosas ricas Para cerrar el video Con la vida nocturna del hotel Y puedan verla también Y ya tengan la gama De todo lo que sucede Desde que empezamos En la piscina Hasta que comimos Hasta que estamos aquí En la Super Playa De Cayo Santa María Luego de una hora En el baño En esa agua Que parecía Que me estaba bañando Con el elixir de los dioses Ya estamos listos Arreglados Bonicos Y nos vamos a ver Que tal Las actividades nocturnas El pari caballero Hay que gozar Y así termina Nuestra jornada de hoy Fue un día épico Desde las 6 de la mañana Con mi cámara en la mano Y realmente no me lo sentí Hasta ahora Que ya estoy muy agotado Porque fui descubriendo Lugares Momentos De experiencias En este Cayo Que es magnífico En este hotel Que personalmente Me gustó Me gustó Me gustó El confort Por traernos Por traernos a mí Y Anita Es que no veo televisión YouTube no da tiempo Ver televisión Estás todo el tiempo Haciendo fotos Creando videos Y nada mi gente Hasta aquí el video de hoy Desde Valentín Perla Blanca Cayo Santa María Villa Clara Hoy nos dimos un lujazo Así que Todos nos vamos contentos Al final de este video O eso espero Recuerda comentar Recuerda compartir Déjame tu like Comparte con todos tus amigos Que mientras más crees Que este canal Más posible será Llegar a destinos Más exóticos Y especiales Ahí está la clave Más grandes somos Más grandes son Nuestras aventuras Y recuerda Tú eres increíble Ustedes son Los que hacen posible Este canal Yo solo aguanto la cámara Y hago mis monedillas Así de sencillo Tú eres el protagonista Porque tú Eres increíble Hasta la semana que viene Ahora viene un tutorial Como ya saben Que es la costumbre Y luego Otro super blog Que ya verán Vamos a mantener El secreto Por ahora Hasta la semana que viene Familia Los quiero ¡Suscríbete!